Con las promociones ya pasado el proceso electoral ya podemos decirle a la ciudadanía que quienes faltan de pagar el predial pueden acudir de 8 de la mañana a 4 de la tarde en presidencia municipal, así como en los módulos de periférico de Soriana Morelos y HIV Hidalgo, ahí en los módulos también pueden pagar el predial de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno en esta ocasión tenemos un incentivo para quienes pagan el predial de junio, julio y agosto, estaremos rifando el 15 de septiembre un automóvil nuevo también de 2019 Aveo para quienes lo paguen, pero también un reconocimiento a quienes ya cumplidos, ya pagaron el predial desde enero, pues también podrán pasar a recoger su boleto presentando su boleta de pagado y pueden también participar en el próximo sorteo. Entonces lo que queremos es fomentar el cumplimiento de manera de que quien paga en enero puede participar en varios sorteos durante el año y el próximo pues es el sorteo de verano el próximo 15 de septiembre. Entonces todos aquellos que nunca han pagado el predial como las zonas de los fraccionamientos, las que obtuvieron una casa nueva y llegaron a vivir a Reynosa y en toda su vida nunca han venido a pagar el predial, los invitamos a acercarse para sacar su estado de cuenta y regularizar su situación. Podemos ofrecerles pues unas buenas formas de pago de condiciones de convenios o de descuentos que regularicen su situación. ¿Hasta el momento qué porcentaje de contribuyentes se ha puesto el corriente? Pues del total de la cuenta de todas las que tiene el municipio va como una tercera parte apenas del pago, o sea estamos ya en junio, entonces necesitamos acelerar el paso para que todos los que faltan de pagar pues aprovechen este tipo de promociones y se acerquen y paguen el predial. ¿En comparación con años pasados? Con relación al año pasado hemos crecido un 13% y hay aproximadamente unos 5 mil nuevos que nunca habían venido y que ya se acercaron. Entonces esos son los que más nos llaman la atención, los que jamás se habían acercado a pagar su predial y ya han ingresado a las cuentas, pero falta todavía mucho, son 310 mil cuentas. Y hay que considerar que el predial pues es muy útil en los ingresos de predial para el desarrollo de la ciudad, en obra pública, en mantenimiento, en saneamiento, en limpieza. Y bueno, son más de 500 colonias, el territorio ahora de la ciudad de Reynosa es ya de más de 400 kilómetros cuadrados, entonces lleno de calles, de postes para poner luminarias, para recolectar la basura de todas las colonias. Se requiere de mucho esfuerzo, de muchos recursos y para ir creciendo en el subsanar todos estos problemas, pues sin duda con la participación de todos. Y es pues una obligación.